Y nos falta solo una cosa con Bezani, ¿qué nos falta? Mother, vamos a por Mother, ya está Es la polla, hemos desbloqueado lo justito No hemos tenido que matar a Blue Baby o a Hush Sabes que son los problemas de ir a por Delirium Ahora estaría guay, ya que Solo nos queda Mother y tal Uy, qué bueno, dude Estaría guay que nos tocase un activo Decente, la verdad Ni siquiera el mejor activo, no necesito Book of Shadows Pero qué tal uno que no sea basura Eh, así como plan, tío La verdad es que el trinket este para empezar está Oh, oh, shit Oh, shit Vale, me gusta como pinta esto Me encantan estas lágrimas Considero que son un poco mediocris y tal, pero a mí me encantan, tío ¿Sabes qué me falta ahora con esto? Lágrimas espectrales Para atravesar absolutamente todo Mierda, Baby Plum Y si no le... le he golpeado un poco Si dejo de pegarle A ver, si dejo de pegarle Funcionará, tío Porque es un activo que me puedo llevar Vale, si no le hago daño durante 30 segundos Vale Gente, por una vez No vamos a matar a Baby Plum Y creo que va a ser útil la flauta con Bezani, tío Oh, no, ya está con sus mierdas Uy, 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 uy Bueno Ahí está, chao, Baby Plum Nos vemos Mierda, pero no quería desbloquear la flauta Que ahora me puede tocar en las pools normales Oh, no Cagué No caí en eso, tío No caí en que la flauta ahora me puede salir de las salas de coronas y esas mierdas. Bueno, gente, todo sea por los memes. ¡Mírame, mírame mi plum fueguito, tío! Dispara, ¿no? Y ya está. Tampoco es la polla. El baby plum está gracioso. No es mal que tenemos bastante daño, ¿eh? Voy a cargarme de fueguitos, ¿eh? Me da igual el baby plum. ¡No! ¡Mató a una baby plum! A un fueguito de baby plum, chat, de farda. Joder, con las bombas, tío. Es que no me tocan bombas. Ni bombas, ni llaves. Es una de esas runes, gente. Vosotros, los que habéis jugado este juego, es una de esas runes. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es una de esas, tío. La verdad es que este boss va a sufrir que te cagas. Dios mío, baby plum. ¡Ah, qué! ¡Ah, pero que encima las mosquitas también van haciendo ese rollo, tú, qué guapo. ¡Hostias! Me la podía jugar a entrar en la tienda, pero claro, no quiero, tío. ¡Guau, tío! ¡Tío, de verdad! ¡Las putas arañas! ¡Qué asco de hacer! ¡Te lo juro, tío! Vaya saltos desde el otro punto del mapa, te snipean y a dormir. ¡Bomba! ¡Llave! ¡Cuidado! ¡Bomba! Y ponérsela a este de aquí o... Ponerla aquí para entrar gratis. O sea, voy a poner a este, tío. A ver si me sueltaría a bestia. ¿O no? Bueno, vamos a entrar aquí y ya está. Tengo The Lovers, así que... ¡Uy, cuidado, eh! Bueno. No ha sido lo mejor, la verdad. ¡Qué asco, tío! Y me quedo sin sala de coronas. ¡Oh, como los odio! Ya me han quitado eso, tío. Odio a esos cabrones. No a esos en particular, sino a esos cuando hay más enemigos, tío, en la sala. Ya perdimos pacto, tío. ¡Qué asco! Ah, no me cojo porque me ha tocado una buena... Un buen ítem ya de ángel, tío. Pero, joder. El daño extra está bien, pero tenemos lágrimas peor que va a ser, creo. Cero bombas, cero llaves... ¡Clásico! ¡Clásico! Ahora no están saliendo corazones... La verdad es que... De ítems no me quejo, pero de drops, de... Así, loot de suelo... Está dando un poco de asquito. Gracias. ¡A la madre! ¡Oh, claro, claro! ¡Claro! Obviamente, tío. Obviamente no hay llaves. Gracias. Joder, tú. ¿Me está costando esto? Gente. ¡Gente! ¡Ah! Lástima. Lástima. Podría haber sido. No estamos muy allá, la verdad. Uy, tengo una llave, tío, ahora que caigo. ¡Ve, Baby Plum! ¡Destruye! ¡Aniquila! ¡Aniquila! ¡Uy, Baby Plum! ¡Los he visto mejores! ¡Ah! Estamos un poquito en la serie. Estamos un poquito en la serie. Oye, el fantasma es del regalo. Cómo mola, tío, el Lost con esto, eh. Que atraviesa todo, tío. Una bomba, gracias. Ahora podemos ir a la supersecreta, tío. Muy clean, muy clean. ¡Llaves! ¡Uf! Madre de Dios, gracias. Vamos a por el boss, tío. Me la juego por el boss. Tengo buenos fueguitos. Estamos consiguiendo mucho loot. Y yo creo que sí, eh. Yo creo que... Momento avaricia, chat. Los saquitos que está soltando. ¡Qué locura, no! Sí, me gusta, Baby Plum. ¡Ey, ey, ey! Cuidado. Cálmense. ¡Wow! ¡Wow! Momento de avaricia, eh. Bueno, al menos, ¿sabes qué? Mira, más corazones. Y yo creo que ha salido súper, súper rentable. Y esto además, mira. ¡Bum! Tenemos dos bombas y diez llaves. Yo creo que ha salido súper rentable. Porque el fueguito ahora es un reloj de arena, tío. ¿Alguien me explica? O sea, cada vez que pille un corazón de alma significa medio Baby Plum. Lo cual quiere decir que contra Mother igual podemos petarla a Baby Plums, tío. No he entrado en la sala de coronas, ¿verdad? ¡Je! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! Buena, Baby Plum. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Hacerme daño ahí. Me voy a caer quemando con un fueguito. Marcad mis palabras. Me va cambiando, tío, todo el rato el fueguito ese. No lo entiendo. Sí, lo voy a... Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, lobo. Necesitaría como cuatro bombas, tío. Pero bueno, lo veo un poquito difícil, la verdad. ¡Qué cabrones! ¡Cómo se han dividido! ¡Los perros! ¿Pero quieres matar a alguien? ¡Holy shit! ¡Pero están saliendo fueguitos solos, tío! Me sirve. Tengo dos bombas. ¡Ja! ¡Más Blue Baby! Más Blue Baby. No, más Baby Plum, gente. Más Plums, tío. Ahí está. ¡Pum! Señor de las moscas y todo gracias a Baby Plum. Está gordo además, tío. Porque tiene la potencia. Tías, es que gastaría una bomba ahí, pero no puedo, tío. Lo que sí que puedo es pillar estos cofres. Let's fucking go. Cuatro bombas, tío. Lo justo. No sé qué hace el fuego OTS, tío. Vamos para allá. ¿Qué os dije? ¿Qué os puto dije? Os lo dije. Os lo dije. Me iba a pillar con el fuego. Me iba a pillar con el fuego. Yo lo sabía. Tú lo sabías. ¡Mira qué grandes Baby Plum! ¿What? ¡Baby Plum gigante, chavales! Guay, increíble eso, eh. De locos eso. De locos esa Baby Plum, tú. Ay, claro. Y esas son amigas ahora, tú. Uy, qué burrada ahora mismo. La verdad es que el señor de las moscas es una transformación guaparda, eh. Para ayudar en tus runs. Hostias, tú. Tremendo esto. Vale, voy a pincharme un poquito y luego... A contra el boss tiraremos a Baby Plum y ya está. A Big Baby Plum. Tío, y Baby Plum cuenta como ayudante para el Best Friends Forever. Podríamos hacer una Baby Plum muy mamadísima. ¿Ya? Tremenda basura. No sé qué pil me ha dado. Bueno, la cuestión es que tenemos... Bombas. ¡Hostias! Eh, no sé por qué parece que no haga... Que acaba de... Eso era el fueguito que tenía, tío. Pero me acaba de crear otro fueguito. El fueguito del regalo es infinito, tío. El fueguito del regalo es God, ¿no? Pero bueno, la clave es Baby Plum, así que... Big Adult Plum. Big Adult Plum. ¡Oh! Oh, mira, ¿veis? Esto es una carga de Baby Plum por la cara. Y aquí... Simplemente... Está un poquito toca pelotas con los ataques, ¿no? Bien. ¡Bien! ¡Uy, que es por aquí! Casi me voy por donde no toca, tío. Me cago en todo. ¡Moder, gracias, señor Kato! Me gusta, me gusta que estéis atentos, gente. Tengo que acordar de pincharme ahora, tío. No me voy a acordar. ¿Sabes qué? Paso de todo. Vámonos. ¡Hostia, que tengo... Me quedo con los fueguitos! ¡Cuidado! Tío, han hecho los patrones de Mom... ...de estos más difíciles. La primera vez que jugué yo esto no eran tan complicados estos. Lo cual... Mola. Pero... Hay personajes que igual... ¡Hostia, como Keeper, ¿sabes? Que solo tienes dos hits. ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Oh, joder! ¡Fíjate! ¡Mierda, tú! Fíjate a ver si esto no está a mala hostia. No entiendo muy bien. ¡Ah! Entendí. Quieren que rompa aquí. Esta nunca me había salido, ¿eh? Entendí, entendí. El puzzle. ¡Wow! Dios, es apuradísimo, ¿eh? Al menos sabemos ya baitear a... ...a Mother, tío. Adiós, compañera. Al menos le sabemos ya torear un poquito, chat. Si no, eso estaría... Habría estado muy chulo, ¿eh? Mira, vamos a usar esto para lo siguiente. Si el ítem de aquí dentro es una mierda, lo usaremos. Y como lo es... ¡Pam! ¡Papá atrás! Y a mamarla. Y nos quedamos con Baby Bloom. Y así tenemos más probabilidad de planetario. ¡Puro stonks, chavales! Voy a pillar las dos cosas porque... ...tengo dinero de sobra, pero vamos. Vamos a por el Boba. ¡Wow! ¡Qué puto! ¡Dios mío, tío! Es que odio... Es que encima que sean dos mapas ya me da asco. Pero encima sí. Han sido enemigos fáciles, por lo menos. ¿Quedan enemigos? No lo sé, tío. ¡Wow! Y justo salen ahí, ¿eh? Me digo, me voy a quedar en la lava porque aquí no pueden salir enemigos. ¡Ja, ja! ¿Qué han salido ahora? ¡Ah! Vale, a mamarla, tío. No ha salido nada, pero bueno. Nos tenemos que pinchar. Me voy a ir ya porque luego la cago, tío. Me voy a ir ya. Me voy a ir ya porque es que luego la voy a cagar. Cuidadito. Cuidadito. Muy bueno. Que salgan baterías me viene bien porque yo... Le pego un toquecito a Baby Plum, ¿sabes? Yo odio no tener lágrimas espectrales. ¡Ojo! La mini Baby Plum, ¿eh? El perro no ha ladrado ni nada, ¿verdad? ¡Wala, tú! Hijos de puta. A ver, tengo ahora mismo cargado el ataque este y tal. Creo que voy a ir a por este. Le tiro un Baby Plum en la cara. Mis Baby Plum se vuelven locos ahí reventando. Le pegamos muy fuerte. 12% obviamente. Pues no ha salido nada. Ya tengo cuatro Baby Plums. La Biblia... Bueno, vale. No está mal. A ver. Es para un poco raro, me imagino. ¡Oh! Let's go. ¡Ah! Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. ¡Dale! Solo para más probabilidad de Ángeles hago esto, ¿sabes? Y una cantidad de Baby Plums que hay por el mapa, ¿eh? Hostia, mira cómo me rodean las Baby Plums, tío. ¡Madre! ¡Bendísimo! ¿Cómo no voy a ganar con tremendo ejército? Sumo sacerdote. ¡Bum! Un Baby Plum más para el final. ¡Seis Baby... ¡Oh! ¡Plantario! ¡Let's go! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Te rodea un círculo? Esto es una poco puta mierda, pero vale. Esto es un poco... Pues... ¿Sabes? Joder. Espero que la tienda final sea increíble, porque... ¡Uf! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha lado un perro! ¡Ha lado un perro, gente! Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Me lo llevo. Tenemos Bebe Araña a uno y tenemos... El Serafín, que me da igual, pero tenemos el ratón de biblioteca a uno también. ¡Tú, vaya robada me está pegando este guarro, eh! ¡Vaya robada me ha pegado! Está bien. ¡Vámonos! Hostia, me siento atracado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, pero Guppy no me sirve! Guppy no me sirve, tío. O sea, la pata de Guppy no me sirve, ¿no? Guppy obviamente sí. Venga, tienda directo. Cuidado con esta última tienda, ¿eh? ¿Queremos caos? Queremos caos. Creo que sí que queremos caos. ¡La mierda, tío! Vamos a la sala de coronas. ¡Uy! ¡Uy! Lágrimas más uno, tío. Pero me baja el daño una burrada. La verdad es que no sé qué es mejor, tío. Es que esto es el daño más dos. Pero claro, joder, los dos son muy buenos trinkets, tío. ¡Guppy, tío! No me va a tocar Guppy. Voy a re-rolear, ¿eh? Lágrimas espectrales. Lo quiero. Quiero lágrimas espectrales. No sé qué será mejor, tío. Es que creo que ahora mismo me faltan lágrimas por un tubo. Vaya mierda esa la secreta. Vaya puta basura. Bueno. No está mal. Creo que... Yo creo que las lágrimas vienen mejor, ¿eh? Disparo muy, muy rápido y se nota, tío. Buah, eh. Vienen mucho mejor las lágrimas, ¿eh? Me vienen mucho mejor uno de lágrimas que ese dos de daño. Se nota un montón, tío. Se nota una barbaridad. Hay corazones por ahí. No hay ni corazones. Pues no puedo hacer nada, tío. Me voy. A por el Bozu. Oh, qué buena paralización que hemos hecho ahí, tío. Vale, voy a pillar daño porque... Pues falta daño, ¿no? Y que... Polaroid con... Ay, no tengo... Hostia, no tengo nada, tío. Mira. Buah, me hago daño solo de mirarlo. Nos tenemos que ir. Uy, qué susto, tío. Ay, me rompe todas las baby plums. Tenemos 35 corazones, by the way, ¿eh? O sea, 35 corazones de arma que son... Casi 10 baby plums. Son 8 baby plums, pero si conseguimos medio corazón más, son 9 baby plums. ¿Os dais cuenta de que si llegamos a modder así, le voy a poder lanzar 10 baby plums, tío? Literalmente 10 baby plums. Y si consigo medio corazón de arma, uno más. Cuidado, ¿eh? ¡Muérete ya, tú! La corona es demasiado clave, tío. Necesito llegar con la corona al final. Ah, lo de las lágrimas espectrales es go, tío. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo acaba de aparecer un cofre ahí? En fin, no me... ¡Hostia! Eso me quejo. Ah, no, esto era que igual podían salir moscas. Bueno, moscas normales también está bien, porque son grandes. Vale. 11 baby plums. No, este, ¿no? Me entendéis. ¡Oh, baby! Uy, dinero es poder viene muy bien. ¡Ay, mierda, claro! A ver, tener un corazón extra siempre está bien contra moderno. Money is power. Bueno, a ver, dos de tamaño por la cara está bien. Vale, vamos a revisarlo todo, porque me siento confiado. Estoy de chill. Estoy de chill en esta room, la verdad. Me gusta mucho el láser, me gusta mucho estar volando y me gusta mucho que sea espectral. Mira, ¿veis la vida que le han quitado las moscas a ese? Es increíble. Ah, baby plum, demuestra quién manda. Tío, es que las otras baby plum... ¡Oh, no! Estoy gilipollas. No lo vi, tío. ¿Hay algún corazón? No hay corazones, tío. Me cago en todo. Acabamos de perder una de daño que no es ni normal, tío. No hace mucha falta, pero... Necesito un corazón. Lo que me jode es que haya sido yo, que no ha sido que me hayan dado hits, ¿sabes? Yo creo que estoy tonto. Vale, gracias, gracias. ¡Hostias, cuánta vida, chaval! Son... Estos son cuatro hits en... Al tipo este. Cinco hits y no me ha dado nada. También hay que ser un poco desgraciado, pero bueno. ¡Hostia, podía no haberme... Vale, vale, vale. Me la voy a jugar un poquito aquí, pero creo que es worth. ¡Eh, que me iba a soltar algo! ¡Fuck! No le dejé tiempo. Nah, esto no me... No me la voy a jugar por eso, ¿vale? Por otras cosas me la podría jugar. Por eso no, tío. Me gustaría encontrar un corazoncito de arma. Ahora empiezo a usar un corazoncito de rojo. Me empiezo a tocar un poco la polla esto, ¿eh? Igual le he liado un poco, chat. Necesito un corazón rojo y quedan muy pocas salas. Igual me vine muy arriba, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me cago en...! Ah, ya sí que no. Ahora ya lo hemos cagado. Ok, pues tenemos que ir con este daño. Un poco de lástima, la verdad. A no ser que aquí sea una sala de corazones. Por favor, dime que sí. Dime que es una sala de corazones. ¡Vamos! Ok, gente, ahí vamos. No sé si esperarme a la segunda fase para las Baby Plus, pero... ¡Oh! Vamos a lanzar cinco Baby Plus... ¡Ahí va, Baby Plus! ¡Machacad! ¡Machacad! ¡Machad! ¡Mira, mira, mira lo que están liando, chaval! Y son solo cinco. Y ahora vamos a lanzar otras cinco, ¿eh? Ah, bueno, ahora cuatro más. Uy, madre mía, han absorbido todo. ¡A chuparla, madre! ¡No puedes con Baby Plume! ¡Mierda! Les puse la bomba justísimo, chaval. ¡Esas son mis Baby Plumes! ¡Ah, mando un gilla! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Está chungo, tío! ¡No quito vida! ¡Está chungo porque no quito vida, tío! ¡Vete al lado de irte, Baby Plume! ¡Dios! ¡Baby Plume no, mother! ¡Buah, qué caos, tío! ¿Se muere ya o qué? ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Baby Plume! ¡Siempre confío en ti! ¡Gracias, Baby Plume! ¡Tremendo, ¿no? ¡Tremendo de las diez Baby Plumes gigante versus mother, chat! ¡Qué buenas rules han salido con Bethany! ¡Fuuu! ¡Gracias, Baby Plumes! ¡Gracias! ¡Gracias, Baby Plumes! ¡Gracias por ver el video lui! ¡Gracias!